...que completo de hoy en Madrid. Estas imágenes impactaron en las redes sociales. Aquí se aprecia la violenta conducta que tiene esta mamá, quien golpea nada más y nada menos que a la profesora de su hijo. Está muy, muy, muy mal, muy complicada. Ella agredió a mi hijo y era un niño de nueve años. Amenazas, insultos, agresiones verbales y brutales golpizas. A esto se exponen algunos profesores en las salas de clases en distintos colegios en nuestro país. Ponga atención a las siguientes imágenes. Todo parece tranquilo en los pasillos de la escuela básica Félix Eyeramendi de la comuna de Los Álamos. Todo hasta que una apoderada llega a pararse afuera de la sala donde su hijo se encuentra en clases. Cuando se abre la puerta, la madre comienza a agredir con patadas, golpes de puños y tirones de pelo a la profesora, que en ese minuto impartía su clase. Los alumnos que presencian la escena reaccionan con temor a la pelea que sigue al interior de la sala. Otras dos funcionarias del colegio reaccionan para tratar de calmar la situación. Sin embargo, la agresión continúa nuevamente en el pasillo. Segundos después logran separar a la mujer de la profesora, quien inmediato es asistida por una colega. La apoderada se retira del colegio junto a su hijo. En la sala de profesores se ve a la maestra afectada por la dramática situación que acaba de vivir. Tan impactados quedaron en el establecimiento que incluso llegó personal de carabineros. Allí le muestran el mechón de pelo que le arrancaron a la profesora afectada. La golpeó fuertemente, ella tiene heridas en su cara, en su oreja, en su cabeza y está muy, muy, muy mal, muy complicada. Ella agredió a mi hijo y era un niño de nueve años. Él tiene problemas de audición un 20% y un 40% en la otra. Él no puede ser agredido. Ella es Audolia, la mujer y apoderada que agredió a la profesora. A pesar de las imágenes dice no estará arrepentida porque asegura que su hijo habría sido golpeado por la profesora. Mi hijo llegó llorando a la casa que había sido agredido por la profesora por el solo hecho de no haber terminado su tarea. Creo que ni eso ni en ningún motivo le da la autorización a la profesora para golpear a un niño. ¿Cómo entender la actitud de esta apoderada? Hay que entender que son padres que vienen de una forma de educación antigua en donde los golpes eran aceptados muchas veces. Por lo tanto todavía existe el concepto en algunas personas que los golpes son válidos, que son una forma de enseñar, que son una forma de aprender y por lo tanto son personas que crecieron como una forma de ver las cosas mucho más agresivas. Entonces ellos crecieron como un derecho muy reprimido y lo único que provoca eso es que hoy en día sean papás tremendamente agresivos que sienten que tienen que defender a su hijo como por sobre todas las cosas. Ese caso es el fiel reflejo de las preocupantes cifras que entrega la Superintendencia de Educación. Entre enero y agosto de este año 54 profesoras han denunciado maltrato de parte de sus alumnos y apoderados, mientras que 19 maestros denuncian igual situación. Hay un 60% de las denuncias que hablan más bien de que apoderados llegan al colegio a resolver una situación problema, digamos que aqueja a uno de sus estudiantes que están ahí y el modo de hacerlo es violento. En su mayoría son docentes mujeres quienes presentan denuncias por sobre los hombres y en general es más bien una agresión psicológica por sobre una física. ¿Cómo podemos interpretar esta violencia desmedida? Cualquier tipo de maltrato, cualquier persona, cualquier actor de la comunidad educativa es un tema de preocupación y de acción también de esta división y de la Superintendencia. Y aquí yo diría que hay que separar. Una cosa es con los apoderados y generalmente lo que nosotros vemos es que se dan en situaciones de conflicto y lo que se está trabajando es cómo generar, cómo apoyar a los colegios. Víctor es profesor de este colegio de independencia. Quiere saber las razones de por qué algunos apoderados actúan de forma violenta. Para pensar los tiempos han cambiado, ya sabemos que las normas de comportamiento, saludos, la cortesía, todas esas cosas se han perdido. Ellos no están conscientes de que sus propias formas de conducta están mal enseñando a un alumno, a su hijo. El entorno también influye, dice este inspector de colegio. La sociedad está muy agresiva. ¿Qué pasaría si un profesor le pega a un apoderado? Va al ministerio, lo demandan, le quitan el título, todo el asunto. Si el apoderado agrede al profesor, muy bien, gracias. ¿Ha visto insultos de parte de los apoderados a los profesores? Sí, sí he visto. ¿Qué circunstancias? No caravato, pero por lo menos medio violento. Y los casos suman y siguen. En diciembre de 2009 conocimos el caso de esta profesora de un liceo de Quilpue. Sus estudiantes durante una clase la agreden quemando algunas de sus revistas, además de amenazarla y atacarla verbalmente. Las imágenes son realmente impactantes. Los profesores, le quemaron la revista. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, pero yo le digo al toque que si me saco a uno en la plaza, le espatan los hijos. Criticable desde todo punto de vista, más aún cuando la agresión ocurre en plena sala de clases. Por más que la profesora trata de poner todo en orden al interior de la sala, la actitud desafiante de los estudiantes hacen que cualquier esfuerzo de la educadora sea en base. Esa me parece muy mal porque los alumnos no deben hacer eso a los profesores. ¿Has visto conductas agresivas de parte de tus compañeros y los profesores? Sí. ¿Qué has visto? Que le contestan, que algunos lo insultan, como que le faltan el respeto mucho y le alzan mucho la voz. ¿Qué conducta has visto de parte de tus compañeros? Como que los empujan, le dicen caravato, cosas así. ¿Y tú por qué crees que tus compañeros reaccionan así? Porque lo retan, por no dejarlo escuchar música. Una conducta que se ha transformado en una peligrosa costumbre. A los niños les enseñan a manejar sus impulsos agresivos desde la casa y desde chiquititos. Lamentablemente estamos en una sociedad en donde se está aceptando el impulso agresivo como un medio para obtener, como para hacer valer tus derechos. Cuando en realidad lo que deberían enseñar los niños es que la forma de hacer valer sus derechos es a través también del ejercicio de sus deberes. Que en base a eso uno puede exigir derechos, sin embargo no es de la agresión. Estos niños no son, no es que sean niños distintos a los de antes. Son niños que están siendo criados bajo otros papás. En 2010 esta otra profesora de Conchalí denunció haber sido agredida por un menor de cuarto básico. Se abalanzó sobre mí y me empezó a dar de golpes de puños y patadas en mis senos y en mis piernas. Le dije, niño, te están hablando, entrega la pelota. ¿Y qué te metes tú vieja y con todo el vocabulario eso es más fuerte que se puede escuchar? Este otro video impresiona. Un joven sin el menor pudor mueve un cuchillo sobre la cabeza de su profesor en plena sala de clases, haciendo una especie de show para sus compañeros. Como guinda de la torta, otro alumno enciende una bomba de humo al interior de la sala, obligando al profesor a salir del aula. Los estudiantes a diario son testigos de lo agresivo que pueden llegar a ser algunos de sus compañeros. ¿Has pensado que en algún momento los alumnos puedan agredir a sus propios profesores? Sí, sí. ¿Por qué? Como que alzan mucho la voz y como que ya se quieren tirar a los profesores. Están acostumbrados a ser violentos con top. ¿Y ahí de dónde sacan estos ejemplos? No sé, de sus casas, de videos, de compañeros. Manuel Loncon quedó cuadrapléjico después de ser agredido por un alumno en Puerto Montt. Nunca pudo superar el trauma. 12 años estuvo en esta silla de ruedas hasta su fallecimiento en el año 2008. La agresión fue con un punzón, eso me lo decía él varias veces, y cuando sintió que le entró algo en el cuello, él cayó al tiro, se paralizó al tiro el cuerpo para abajo. Se sentía él bastante complicado porque él siempre fue, trabajó con niños, educador y fue agredido por uno de ellos. Casos como este son los que las autoridades no quieren que se vuelvan a repetir. Aquí también es un llamado a los colegios de verdad a tener protocolos de atención, pero también de resguardo de las distintas personas que trabajan. Hay situaciones en que apoderados, por ejemplo, entran y llegan hasta la puerta de la sala, digamos, y a viva voz pueden agredir a un docente, y eso es un tema de gestión. Ideal no llegar a lo que hace esta estudiante, quien encara a su profesora. La toma del brazo, el forcejeo entre ambas impresiona. Conductas que muchas veces se repiten en colegios en otras partes del mundo, es el caso de estas polémicas imágenes que muestran a este alumno que en reacción indignado, luego de que su profesora de 66 años intenta confiscarle su celular. Acto seguido violentamente la empuja, lanzándolo al suelo. Cuando Raúl está en el suelo, el estudiante recoge su teléfono y se dirige a la oficina del director de la escuela. Falta de educación de los apoderados, y los apoderados son los que están criando a los niños, así que si los niños están agresivos, el apoderado es agresivo. Comportamientos preocupantes que se suman a este otro video en que se aprecia cómo este estudiante de solo 13 años agrega a su profesor. Si hasta lo sigue para continuar con sus amenazas. Hay como una especie de consentimiento para realizar ese tipo de cosas. La sociedad no la castiga como debe ser. Estos son los malos ejemplos que imitan a algunos estudiantes en nuestro país. Tiene que ver con que muchos de estos ejemplos parten, sobre todo en países que están mucho más acostumbrados a la violencia. Si lo vemos, los índices de mayor nivel de violencia entreescolar los tiene, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país que lleva mucho tiempo en guerra. Entonces son chicos que están muy acostumbrados a que la violencia es algo que los acompaña día a día. Lo que viene a continuación es repudiable desde todo punto de vista. Fíjese en este estudiante, quien en primera instancia molesta a su profesora. Es el video del escándalo de lo que sucedió en un colegio público aquí en Argentina. Bastante grandote. Bastante grandote. Puedo decir que la profesora ha tenido una paciencia infinita. La fastidia con un paraguas y la greve. Ella trata de pararlo y él le dice no, andate. Y él trata de sacarla a la profesora del curso. Frente a este grave problema que afecta a la educación en nuestro país, son varias las potenciales soluciones. Se pide en el fondo una fiscalización al colegio y el colegio puede ser amonestado. En caso de que el colegio haya cumplido con su protocolo, se le da una respuesta al denunciante. Detalles de la violencia desmedida que se ejercen algunas salas de clase de nuestro país. Agresiones que si no se detienen a tiempo, perfectamente podrían desencadenar en una tragedia.